Este motoquero, cantor, frente a su familia, absolutamente concentrado, canta Martin Bauer y canta el país, música, dale. Música Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol, muchacha, piel de rayo, no corras más, tu tiempo es sol. Música Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Música Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies, no corras más Quédate hasta el alba Yo lo súper respeto, es un cuarteto, pero la guillotina te manda. Es bueno. Uno no está acostumbrado a... El primer casting que hago en mi vida, me trajeron con la infantería. Porque uno es cantante del under, ¿viste? Entonces la gente que va, va a verte. Entonces uno a veces se maneja con otra libertad. Y acá ven esas guillotinas, papá. Corazón de tiza. Martín, querido. Mirá, las cuatro verdes. Las cuatro guillotinas están hermosas, están... Están afiradas esperando. No te quiero que Martín... Estás con la cabeza en tus hombros, no sé si te diste cuenta. Pero además la música no es under, la música es la música, en cualquier lugar. La música enaltece, en el under, en lo comercial, en lo que sea. La música siempre es la música. Todos fuimos under. Hace mucho. Porque la única manera de empezar es under. Cuando dijiste, a veces vamos en remis y volvemos en colectivo, tenés suerte. Me hizo acordar una parte nuestra. Nosotros íbamos en colectivo y nos bajábamos como cuatro cuadras antes porque teníamos que llegar al superstar, ¿viste? Y claro, nos bajábamos. Pero pará, nosotros cargábamos los bafles adentro del colectivo. Yo en el auto cargaba los bafles en un 4L. Yo le pedí al chofer del 20 y le dije, hermano, no, me dejás subir los equipos. Lo hacemos rápido, rápido. Y subían los equipos arriba del colectivo. A veces no nos dejaban en uno solo. Entonces teníamos que esperar al segundo colectivo. Yo iba en el último, así los muchachos estaban en la parada y yo no tenía que bajar equipos. Y después para volver... Nadie se sacó el prode. Todos tenemos que laburar. Y todos los que nos dedicamos a esto tuvimos nuestras épocas de muchísimo trabajo. A algunos les toca y a otros no les va a tocar nunca. Y esa es la magia o lo que no se puede explicar de este asunto de la música. Pero además el Ander es maravilloso. En el Ander se pone la semilla. ¡Gracias! ¡Gracias!